Más o menos concreta Hoy yo quisiera hacer un tipo de introducción En temas que me parecen más difíciles Por lo menos para mí Y que son los más interesantes Porque realmente lo que es interesante Es saber qué significa hacer sociología Obviamente eso no significa hechos sociales El número de niños por familia O la transformación de las ciudades Son temas muy interesantes Pero que pertenecen a todas las ciencias sociales En cuanto son documentos Después cada uno intenta analizar Según su propia orientación intelectual Y lo que pienso Lo que de poco a poco He pensado durante mi vida profesional Que ya tiene algo como 60 años No es tan mal Entonces Es que El objetivismo Del siglo XIX Con la filosofía del progreso Todo eso Este falso objetivismo Ha prácticamente desaparecido Porque los resultados Fueron catastróficos intelectualmente Y entonces Estamos En todas las ciencias sociales Estamos Intentando Definir actores No por su papel En un sistema A la pasos Sino los actores En cuanto Representan Valores Metas Normas Creadas Por sí mismos Por ellos mismos Y que son Una manera De transformar El actor Los actores La gente En En Simbólicos En actores Que son Creando Espontáneamente Directamente Normas O valores Cuya orientación Es precisamente La defensa Del individuo O de los grupos Como capaces De crear Sujetos Orientados Por Y que entonces Intentan Tener O Mantener Derechos Bueno Eso es Confuso Y tiene que ser confuso Porque Es un poco complicado La única cosa Realmente Interesante En los seres Humanos Que no son Hay muchas Cosas No más O menos Interesantes Que Gatos O monos Es que Los humanos Tienen Una capacidad Simbólica Nosotros Somos los Únicos Que Hablamos Probablemente Probablemente Que inventamos Dioses O Creadores De Cultura De Sociedad Los Únicos Prácticamente Que también Pueden Pintar En Gros O Entonces El actor Humano Es para utilizar Una palabra Que tiene Que se vende Muy bien Hoy en día Son realmente Actores Reflexivos No quiero Hacer una Comparación Que sería Artificial Con la Noción De 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 Momentos Del Espejo En Lacan Pero El ser Humano Piensa El mundo A través De la manera En la cual Se piensa A sí mismo Como Como sujeto De Valores Y como Portadores De Derecho O para Decir La cosa De manera Distinta Pero Tal vez Un poco Más Sencilla Lo que Para mí Para mí Es Fundamental Es que En un Momento Dado O en Muchos Momentos No importa Hemos Aceptado Introducido Una idea Que Es la idea De Cada Individuo Es portador De Derechos Universales Eso Para mí Es la Definición De la Modernidad La Modernidad Es Un libro Que me gusta Bastante Que se llama La Critica De La Modernidad Estoy Criticando La idea De que La Modernidad Es pura Racionalización Y el tema Fundamental Es cuando Las sociedades Humanas Se vuelven Activas Que no Necesitan Dios Etc Que pasa Entonces Hay mucha Gente Que dice Todo eso Se va Y Estamos Entrando A partir Del siglo XVII Estamos Entrando En un Mundo Racional Y Dimos Que Está Dimos Eliminando Rechazando De una a otra Toda la visión Del hombre Y la sociedad Que se ha basado En un principio Religioso Extrasocial Entonces Ahí Se habla De secularización Se habla De Etc Entonces Yo digo Lo contrario Yo digo Lo contrario Yo digo Que Para mí Es cierto Que en sociedades Con poca capacidad De creación Y de autotransformación El principio De creatividad Nosotros Tenemos Nosotros Tenemos Y teníamos La tentación De ubicar Muy lejos De nosotros Que Estábamos Incapaces De crear Mucho Entonces Nosotros No podíamos Crear Y como Hay cosas Creadas Lo más sencillo Era decir Que hay un tipo Por allá Que se llama Dios O que se llama De cualquier manera Que Nosotros Tenemos Nuestra relación Nuestra relación Con Dios Y la relación De la creatura Con el creador Para utilizar Un vocabulario De tipo Cristiano Pero que se Encuentra En varias religiones O fuera De las religiones Y Lo que pienso Es que cuando Las sociedades Empiezan a ser Activas Como digo yo Cuando su Historicidad Su capacidad De crear Historia Aumenta Yo no pienso Que estos principios Metasociales Enteusert Como decía Hegel No creo Que eso Desaparezca No Sencillamente Este sujeto Creador Lejano Etcétera Eterno No sé qué Entra En nosotros Entra En nosotros Es Lo que Llamamos Cuatro siglos Atrás Humanismo En el sentido La sociedad Los hombres Los hombres Mujeres Niños Las instituciones De estas sociedades Modernas Consideran Que el principio De creatividad Está Dentro De los individuos Y de las instituciones Porque tenemos Porque creemos En la razón Como criterio Universal O universalista De evaluación De los hechos Y porque Aceptamos La idea Que hemos aceptado Formalmente A fines De siglo XVIII En parte En la declaración De independencia De los estados Unidos Pero con el texto Mejor conocido De la declaración De los derechos De los hombres Y de los ciudadanos 26 Si me acuerdo bien De 1789 En Versalles El primer gran texto De la revolución Entonces A partir de este momento Porque eso es fundamental Para mí Es decir que A partir del momento Que yo considero Que no soy un observador Con una cámara Sino que Estamos observando La realidad En cuanto Somos También creados Por esta realidad Pero con la capacidad De mirar A la realidad De un punto De vista Universalista Lo que no significa Eliminar Los aspectos Más Locales Específicos Que yo llamo Camino De modernización Que son totalmente Otra cosa Que la modernidad Hay varios tipos De modernización Hay una sola Modernidad Si no No significa nada Si hay varios tipos De universalismo No entiendo Lo que significa Bueno Entonces A medida Que hemos creado Sociedades culturales Más y más Activas Industrializadas Etcétera Hemos Construido Una visión De la sociedad Que corresponde A lo que acabo De decir Rapidamente En cuanto A los individuos O a los grupos Es decir Problemas internos Luchas sociales Acuerdos sociales Instituciones Etcétera Y entonces Tuvimos Durante un momento Un momento No muy largo Digamos De 1880 Hasta 1970 Un pequeño Un siglo corto Desde Los primeros De Dios Hasta La primera La primera generación De los alumnos De Parsons Hubo Esta idea Extraordinaria Que es la sociología Clásica Que en realidad No es Dios No es el placer O el sexo Que manda Que es La sociedad Lo que es bueno O malo La sociedad Habla de Lo que es bueno Y lo que es malo Nada más Ya es Bastante Entonces Lo que dijimos Durante un periodo El periodo Laico Republicano Etcétera En el siglo XIX Es que Lo que es bueno Es lo que es funcional Lo que es bueno Para la sociedad Lo que es malo Moralmente Es lo que es disfuncional Para la sociedad Robar cosas Es una cosa Que crea problemas En la sociedad Entonces Moralmente A través de las leyes De modo que Hay que eliminar Condemnarnos Los que roban Al contrario Los que Crean Empresas Industriales Poemas Armas de guerra Y varias cosas Son gente Que tiene una función Positiva Para la sociedad Entonces Hubo Realmente Durante El total Periodo Corto Porque Bueno En 1880 1914 Menos de medio siglo Después Los años 20 Y después Hitler Estalín Y etc Entonces No hubo Tanto tiempo Para desarrollar Eso Y precisamente Esta visión Clásica De la sociología Ha cambiado Es muerta Ha muerto Cuando En lugar De considerar La sociedad Como Un conjunto De problemas De actores De conflictos De acuerdos Nos encontramos Frente No A la sociedad No A una clase dirigente No es Una élite Dirigente No importa Pero frente A la guerra Frente A la guerra Frente Al racismo Frente A los campos De A los campos De concentración Y aún más De exterminación Y entonces Esta visión De la sociedad Como social Como resultado De los actores Sociales Ya Se acepta Difícilmente Entonces Empezamos Vamos a pensar De otra manera Es decir Yo creo que Se pueden decir Cosas más Directamente Sociológicas Pero Lo que estoy diciendo Evidente Elemental Es más cierto Es que A partir de A partir de La primera guerra mundial El tema De las sociedades Ha perdido Mucho De su importancia Porque Estado Guerra Terrorismo Luchas O guerras De religión O de religiosas Eso es Lo que nos interesa Yo diría que No hay que decir Muchas cosas Complicadas Eso es la explicación Fundamental De Nuestra situación Intelectual Hoy Que nos guste O no No es En el mundo De hoy No es No son Las luchas Sociales No son Los Programas Educativos Todos Estos Elementos De la sociedad Que Tienen El papel Principal Vivimos En un mundo De Vida O muerte No de Más O menos Sino Sino De vida O muerte De Destrucción O de Creación De una Sexualidad Más Diversificada Etc Es decir Que Vida O muerte Es mucho Más Radical Que el periodo Anterior Mucho Más Radical Y A medida Que vamos Hacia El pasado Es menos Y menos Radical Esto que Quisiera No Tiro Explicar Pero Hay que tomar Como punto De partida En la Situación Actual La Situación Actual Se define Con una Palabra La palabra Que todo el mundo Usa Con razón Globalización Los economistas Escriben libros Sobre Modernización Sobre Globalización Yo también Escribí uno Pero De un punto De un punto de vista Sociológico Para un sociólogo Que significa La globalización Significa La forma Más Avanzada Más brutal Como quieran Del capitalismo Porque Lo que se llama Capitalismo No en un sentido Ideológico Sino Concreto Es la Autonomía De los actores Económicos Frente a los actores Y a las instituciones Entonces Puertas abiertas Los empresarios Así Corren Crean Cosas nuevas Destruyen El orden Social Antiguo Y sin Esta liberación Del egoísmo De Todo No importa Las palabras Positivas O negativas Que se emprenden Pero Hay esta liberación De los empresarios Que es realmente Un aspecto Fundamental Pero También Eso tiene aspectos Muy negativos Y entonces Esta liberación Capitalista Tiene que ser Reequilibrada Por intervención Política Y social Para redistribuir Los recursos Dentro de toda la sociedad Y no concentrar Los recursos En una Élite Dirigentes Lo nuevo Con la globalización Es que Porción Nadie Ninguna La fuerza Política Social Cultural Puede actuar A nivel Global Entonces Cuando El capitalismo Mexicano Se desarrolla Bueno Hay gobiernos Mexicanos Hay sindicatos Hay no sé qué Que pueden Alcanzar Al mismo nivel Y discutir Pero ahora Quién puede discutir Con un capitalismo Global Quién puede discutir Con un capitalismo Tan global Que El aspecto financiero Se ha separado Del aspecto económico Y está dominando Lo que no es tan nuevo Eso era Ya el caso Al comienzo del siglo XX Los alemanes Hablaban de Marxistas O no marxistas Más marxistas Hablaban de Para definir Esta dominación Del Del Financiero Hablan Curiosamente De imperialismo Que no tenía Nada que ver Con la colonización Y el otro Bueno Pero eso Fue transformado Con la gran Inicialización Del siglo XX Y de nuevo Leyes sociales Welfare state Etcétera Hemos pasado por Especialmente en Europa En Algunos otros países Hemos pasado por Un periodo De autotransformación De vuelta Social Democrática A A la Integración De la sociedad Después de un periodo De desintegración Que es Por definición El momento Capitalista De la evolución De las sociedades Entonces Nos encontramos Francamente Casi por la Primera vez En un mundo Concretamente Dominado No por los Empresarios Los empresarios Tienen muy poco Poder Hoy 50 años Hasta Si Pero ahora Poco Los Empresarios O los ingenieros Fueron Emplazados Por los Economistas Y los Economistas Por los Abogados Porque los Abogados Son los Que ganan Plata Es decir Que arreglan Fusión de Empresas Según un Derecho Que inventan Si usted Quiere ganar Plata Hay que ser Hay que estudiar Derecho Derecho Internacional Privado Es lo mejor Entonces Estamos Hoy Yo diría Hoy Porque ya Dos semanas Atrás La situación Ya Bastante Distinta Pero Estamos Hoy Frente A Las Ruinas De Este Sistema Financiero Que dominó El mundo No tengo Tiempo Para Explicar Eso Pero Para decirlo De manera Muy Muy breve Muy Muy sencilla Lo que En general Se considera Como normal Es Producir Vender Consumo Y eso Se traduce En una En un Presión De De la Empresa En la Bolsa Y también A través De estos Buenos O malos Resultados Una Impresión Hecha Sobre La Opinión Pública Para Que Compre O No Compre Bueno No es Muy Complicado Pero Así es Y La cosa Interesante Es que En los Estados Unidos Durante Los Se hizo Exactamente Lo contrario Es Que Se Habla De Una Idea De Un Problemas O También Se Hacen Préstamos En Otros Países Digamos En China Básicamente Y Después Eso Se Traduce Con Técnicas Financieras En La Bolsa Hedge Funds O Cualquier Tipo De Cosas Y Finalmente Se Transforma En Consumo Real Y Finalmente Porque Hay Que Hacer Algo Hay Que Producir Hay Que Producir Pero Es El Último Momento Del Proceso Y Muchas Veces No Se Produce Nada Solamente Se 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 Inventan Productos Derivados Como se Dice Y Esto que Se ve en Estados Unidos Donde No hay Prácticamente Ahorro De la Gente El Estado Norte Americano Está Endeudado Enormemente Especialmente Con China Pero con Otros También Y Entonces Estamos En un Mundo Que Va Cabeza Para Abajo Es Es Que Realmente El Mundo Virtual De Las Finanzas Ha Reemplazado Realmente Al Mundo Económico Real Y Por supuesto Que cuando Hay una Crisis Enorme La Economía Real Sufre Pero se Puede Imaginar Grandes Crisis Como hubo Durante Los 20 Últimos Años Crisis Como Burbuja Burbuja De Internet Burbuja De Subprimes El año Pasado Etcétera Que No Cambian Fundamentalmente La Producción Que Crean Dificultades O Falta De Liquidez Como se Dice Y También Porque Eso Fue La Cosa Tal Vez Central En En Nuestra En Esta Crisis Que Los Intercambios De 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 Dinero Los Préstamos Mutuales De Dinero Entre Los Bancos Se Cerraron En Un Entonces Como Los Bancos Trabajan Con La Plata De Otros Bancos Bueno El Sistema Se Paraizó Y También La Gente Empezó A No Comprar Porque No Tenía Confianza Pero Básicamente Hubo Una Congelación Del Sistema Que Fue Catastrófico Y Esta Vez No Como En 1929 Se Creía Que Keynes Había Muerto Pero En La Era No Había Muerto Era Un Poco Viejito Pero De Inmediato Keynes Dijo Bueno No Hay Que Escuchar Estos Tontos De La FED Del Banco Federal Americano Hay Que Liquidar Esta Sangre Que Ya Estaba Paralizada Y Congelada Y Entonces Hay Que Introducir Liquideces En Enormes Candidates Para Que La Sangre Se Mueva De Nuevo Y Es Interesante Porque Hemos Movilizado En Cuatro Días Dos Mil Billones De Dólares Lo que Ya Es Algo Y Es Muy Probable Que Eso Va A A A A Un Poco Más Ya Recientemente Los Americanos Han Agregado Mil Millones De De Un Billón De Dólares Y Probable Que En Otras Partes Por E Asia Por En América Latina Eso Va La Situación Va Necesitar Más Intervención Del Estado Entonces Ahí Nos Encontramos En Una Situación Bastante Distinta De Las Situaciones Que Conocimos Cuando Tuvimos Crisis Incluso En 29 Hay Luchas Sindicales Hay Luchas Políticas Hay Un Esfuerzo Para Recrear Un Sistema Político De Distribución Del Ingreso Esta 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 Partidos Sindicatos Juegan Un Papel Casi Inexistente O Muy Limitado Pero Y Entonces A la vez Se Se Puede Imaginar Una Crisis Total A La A 2001 Donde Todo El Mundo Se Va Los Ecos Envian Sus Pesos Transformados En Dólares Y Los No Ricos Se Levantan A Dos De Madrugada Para Hacer La Cora Frente A Su Banco Para Sacar Sus Ahorros Que Mientras tanto Han Desaparecido Entonces No Hay Proceso Social Hasta La Fecha Y Esperamos Todos Que No Van A Aparecer Fenómenos Sociales De Miedo De Etcétera Pánica Entonces Nos Encontramos De Manera Extrema En Una Situación Que Puede ser Comparada Con La De 29 Que Es Vida O Muerte Es decir Cuáles Pueden ser Los Actores Cuáles Pueden ser Las Instituciones Procesos Sociales Que Permiten Luchar Contra Esta Extrema Autonomía Del Mundo Financiero O Del Capitalismo Financiero Y eso Yo no doy Una respuesta Diciendo Eso Yo diría Que Hay que Aprovechar La situación En la Cual Estamos En En el Momento Actual El Tema Más Interesante De La Sociología Es Dar Una Respuesta A Este Problema Diez Años O Veinte Años Atrás El Tema Más Interesante De La Sociología Era Cómo Mezclar Multiculturalismo Y Unidad De Una Ciudadanía De Uno Y Varios Como Podemos Vivir Juntos Como Ha Escrito Un Sociología Entonces Eso Eso Absolutamente Concreto Necesita Una Respuesta No Concreta Necesita Una Respuesta En Términos De Hay O No Hay Una Manera Para Los Seres Humanos De Construirse Como Principio De Legitimidad De Legitimación De La Conducta De Lo Que Bueno Lo Que Es Malo A Partir De Esta Situación Que No Puede Ser Más Una Situación Social No No Se Puede Decir Bueno Hay Que Dar Más Ciudadanía Hay Que Dar Más Derecho A Los Abajadores Bueno Claro Que Si Que Hay Que Hacer Eso Siempre Pero Eso No Es Suficiente Vida O Muerte Es Es Que La 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 Situación De 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 Las Últimas Semanas Empezar Que Empezó Muchos Años Antes Pero Es La Muerte Y Entonces Cómo Se Puede Donde Está La Vida Aparte De Estos Billones De Dólares Que Entran En La Economía Cómo Se Puede Encontrar Un Principio De Reconstrucción De La Experiencia Individual Y De La Experiencia Colectiva Eso Yo diría Que Aparentemente Abstracto Pero No Lo Es El Problema Es Cómo Vamos A Reconstruir Algo Que No Puede Ser Una Nueva Social Democracia Porque La Social Democracia Es Casi Tan Muerta Como El Comunismo Entonces Con Qué Base Con Qué Principios Con Qué Armas Con Qué Procesos Se Puede Reinventar Una Sociedad Nacional En La No Hay Más Sociedad No Solamente Teóricamente Eso Es Cos Ant Sino Concretamente Y Entonces Eso Aquí Es Una Introducción Es La Puerta De Entrada A La Sociología No Hay Que Hablar En Términos No Hacer Sociología Entender Cosas Analizar Situaciones Eso Tiene Que Ser Sumamente Concreto Y Teórico A La Vez Entonces Perdón Pero Me Vuelve Más Y Más Seco El Tema Que Puede Resistir A La Lógica De La Muerte Cuáles O Cuáles Son No Es Fácil Dar Una Respuesta Yo Creo He Dicho Varias Vezes Que En El Mundo Más O Menos Occidental Con El Japón Dentro Etcé Nuestro Desarrollo Nuestra Modernización Ustedes saben Cómo se ha realizado Se ha realizado Con la concentración De los recursos Los recursos Científicos Políticos Económicos Lingüísticos Etcétera En manos De una élite Que tenía Como Objetivo No Mantener El Imperio Chino O El Mundo Islámico Sino Transformar Todo Transformar Conquistar El Mundo Empezaron Los Portugueses Después Los Españoles Y Fueron Incapaces De Transformar Eso En Progreso Económico Entonces Vinieron Los Holandeses Pero Los Holandeses Fueron Tragados Por Los Ingleses Que Se Mantuvieron En Este Papel Durante Un siglo Antes De Que Se Los Americanos Que Los Eliminen Entonces En Esta Situación El Progreso La Modernización Eran Absolutamente Vinculadas A Tener El Grado Más Alto Posible De Conflictos Internos Un Un Poco La Definición De La Producción De La Energía Hay Un Polo Caliente Un Polo Frío Más Distancia Entre Los Dos Polos Más Energía Se Crea Y Eso Es Lo Que Hicimos En La Definición Del Mundo Occidental Es Un Mundo De Caballero Que Destruyeron Los Trabajadores Destruyeron Los Pueblos Econizados Destruyeron Los Esclavos Y Destruyeron Por Supuesto Las Mujeres Entonces Ahora Que Eso No Funciona Más Porque Los Ciudadanos Cortaron La Cabeza De Algunos Reyes No Muchos Pero Algunos Los Trabajadores Obtuvieron Derechos Etc Instituciones Los País Econizados Se Descolonizaron Y Las Mujeres Han Eliminado Cierto Número De Desigualdades Entonces En la Situación Actual Yo creo Que Una Parte Importante Es Que Este Mundo Occidental Que Es Un poco La mitad Del Mundo No Tiene Representación De Sí Mismo No Tiene Producción De Valores Que Permitan Oponerse Concretamente Activamente Subjetivamente A las Fuerzas De Guerra De Muerte De Terrorismo Etc Y Yo diría Que A partir De Este Momento Tenemos Que Mirar Alrededor De Nosotros Y ver Si hay Si se Ve Algo Un Cierto Tipo De Movilización De Valores De Oposición A A La Guerra Y A La Muerte Que Puedan Transformar El Proceso Y Ustedes Todos Saben Como Yo Que Antes De Todo La El Primer Movimiento De Oposición A Esta Economía Puramente Capitalizada Es decir No Controlada El Primer Movimiento De Enorme Importancia Es El Movimiento Ecológico ¿Por qué? Porque El Movimiento Ecológico No es Un Movimiento Anti Industria Antiprográfico Que Sería Ridículo Sino De Re Integración Mutua De La Cultura Y De La Naturaleza Entonces Eso Es En Mi Opinión El Primer Índice Que Nos Demuestra Claramente Claramente Cuál Puede Ser La Subjetiva Cuáles Pueden Ser No Los Valores Porque La palabra Es un Poco Demasiado Moralista Pero Los Principios De Legitimidad De La Acción Humana Y Si El tema Ecológico Es tan Importante Es porque Realmente Dice Muy Claramente Que El Problema En Este Mundo El Problema Internos Es de Reintegrar Los Alimentos De Polarizar La Sociedad En Lugar De Oponer La Sociedad A La Cultura A La Descartes Contra La Naturaleza Hay que Reconciliar Naturaleza Y Sociedad Y Cultura Y Producción Digamos Y Es un Tema Dramático Porque Si no Lo Hacemos Dentro De Muy Poco Tiempo Vamos A Desaparecer Primero El Bangladesh Que Van A Dos Metros De Agua Por Encima De La Cabeza Y Después Gran Parte Del Mundo Entonces Ahí Yo Tengo Una Respuesta En La Mano Yo Diría Que La Única Fuerza En Mi Opinión La Única Fuerza Que Puede Resistir A Esta Ruptura Interna De La Sociedad Que Puede Resistir El Triunfo De La Guerra De La Muerte Es El Esfuerzo Que Es Semejante Al Esfuerzo Del Ciudadano Del Trabajador Pero Que Ahora Se Se Ve Como Un Esfuerzo Global Total Para Reintegrar Los Elementos Que Fueron Separados Durante Cinco Siglos Los Cinco Siglos De La Sociedad Que Podemos Llamar De Varias Maneras De Productividad Yo Prefería Decir De La Sociedad De Los Hombres Masculina Porque Son No Por casualidad Son Hombres Hay Hombres Dominados Pero Los Dominantes Son Puros Hombres Y Puros Hombres En el Sentido Y aquí Paso a un Tema Que me Interesa Enormemente De que Lo que Las Mujeres Perdieron No es Función Social Más Más De Lo que Uno Piensa Y De 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 Lo que Las Mujeres No Tenían La Posibilidad De Desarrollar Es La Subjetividad En un Estudio En mi Estudio Sobre Mujeres Musulmanas Por ejemplo Me han dotado Una Mujer Joven 32 Que vivía En su Familia Que era Musulmana Que aceptaba Su Religión Adoraba A sus Padres Pero Era Virgen Y el Padre Tenía Su Fusil Y Listo Para Digamos Matarla Si No Era Virgen Y Entonces Ella nos Contaba En un Grupo De Debate Su Caso Que es Un Caso Bastante Común Y Y Lloraba Porque Realmente Una Discusión Dramática Y Diez Mujeres Que Estaban Allá Viajines O No Viajines Todo el Mundo Lloraba Y Esta Mucha Joven Al Final Levantó La Cabeza Y Dijo Mire Yo Me Dio Cuenta Que Por La Primera Vez En Mi Vida Hoy He Dicho Yo Eso Esa 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 Respuesta La Respuesta No Es Clash Of Civilization De Este Tonto Es Realmente De Este Ideólogo Porque Si Uno Se Representa A La Sociedad En Terminos De Sistemas Cerrados Totales Como Religiones Civilizaciones No se Lo que Significa Ahora Si La Única Solución Si No Tenemos Nada En Común La Única Solución Pero Esta Niña Encontraba Y Mucha Gente Encontraba Otra Respuesta Que Es Intentar Crear Entre Dos O Más Culturas Un Espacio De Acción Individual De Creación De Si Mismo De Creación De Su Propia Subjetividad Y Eso Me Parece Ser La Respuesta Porque Son Palabras Sencillas Pero Bastante Pesadas Bastante Importante Decir Que La Gran Tarea Es De Re Recomponer Reestructurar Reintegrar Los elementos De la vida Personal Y Colectiva Y Eso No se Había Hecho Nunca Durante El Período Inducional Movimiento Oveo Etcétera Y Es Porque La Globalización Ha Destruido Toda Clase De Intervención Del Estado Toda Clase De Lucha Social Y La Única Respuesta Es Transformar No La Sociedad Sino La Imagen De Los seres Humanos Y Evidentemente Es La Sociedad Que Se Va Creando Es Una Sociedad Feminina Ya Que Son Las Mujeres Que No Habían El Dirección De Subjetividad Y Subjetivación Como Dicen Algunos Entonces Yo diría que Por el momento A la Pregunta General Que Había Introducido Yo tengo Dos palabras Como Elementos De Respuesta Ecología Y No Es Por casualidad Que El Movimiento Ecologista Ha Sido Más Feminino Que Otros ¿No es? Es Por eso Que Lo Encontré Suficientemente Interesante Como Para Después De Este Trabajo De Campo Escribir Un Libro Sobre Este Tema Pero Eso Puede Ser Y Debe Ser Interesante Interpretado De Una Manera Más Y Más Global Por Ejemplo En La Educación En El Problema De La Educación No Es Transmitir Como Se Dice Antes Transmitir Un Patrimonio Material O Moral O Nacional O Estético No Sé Es Transformar La Autoridad Externa En Una Autoridad Internacional Interiorizada De la Familia Por Ejemplo O De la Escuela Para Que El Joven Sea Capaz De Caminar Con Sus Piernas Y No Con La Mitra De 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 Universidad Entonces En Hay que Ir Muy Muy Despacio Porque Son Un Poco Son Muy Fáciles De 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 Un Poco Más Difícil De 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 Yo voy A decir Que El Concepto Fundamental De La Sociología Moderna Tiene Que Ser No Lo Es Realmente Pero Tiene Que Ser El Concepto De Ambivalencia Es decir Que Todos Nosotros Estamos Tratando De Hacer Varias Cosas De Reintegrar Y Eso Por En Un Estudio Muy Antigo Italiano Un Tipo Encuestador Hacia la Pregunta A estas Mujeres Jóvenes 15 25 Italianas Dentro De Su Vida Adulta Usted Va A dar La Prioridad A Que A La Profesión O A La Vida Personal Y Familiar La Respuesta De Las Italianas Fue Usted Puede Ser Tan Amable Como Para Repetir Su Pregunta El Tonto Repite Su Pregunta Y Las Italianas Dicen Todas Pero Ninguno De Los Dos Porque Queremos Las Dos Cosas Vida Privada Y Vida Pública Es Un Problema Fundamental De Actual Y Eso Significa Que Nosotros Sabemos Muy Bien Que No Vamos A Hacer Una Carrera Ciento Por Ciento Hay Que Sacrificar Cosas No Vamos A Dar A Los Niños Una Educación Perfecta Porque También a A veces Tenemos que Ir a la Fábrica Etcetera Entonces Todos Nosotros Estamos Tratando De Combinar De La Manera Menos Mala Menos Menos Sufrida Posible Dos Cosas Opuestas Que No Pueden Separarlas Que Porque Están Juntas Eso Tiene Un Precio Alto Pero Este Precio Es Siempre Mucho Más Bajo Que El Precio De Escoger Una Cosa O La Otra Entonces Por Ejemplo Para Tomar Un Tema Que Parece No Muy Serio Pero Que Especies Americanas Han Estudiado Bastante Es Tan Obvio Que En El Mundo Humano Hay Hombres Y Mujeres Bueno Hay Homosexuales Transexuales Transexuales De Acordo Pero Eso No Es Suficiente Usted Puede Dicir Que Y Es Un Movimiento Intelectual Muy Importante El Movimiento Queer En Estados Unidos Dicen Que Hay Elementos Hay Símbolos Hay Procesos Que Son Mas Masculinos Femininos Pero Tal Tengo Una Pierna Más Masculina Y Una Pierna Más Feminina O Tal Vez Mucho Más Sencillamente Mejor Entrar El Bisexual No Sé Pero La Idea Es Romper Las Identidades Para Mezclar Elementos Que Son Mucho Más Dinámicos Porque Permiten Combinar Recombinar Elementos De La Experiencia Humana Individual O Colectiva Y Yo Quisiera Terminar Sí Más O Menos Terminar Con Un Tema Que No Existía Realmente En En Los Estudios Históricos O De Ciencias Sociales Todos Sabemos Muy Bien Que Ahora En El Periodo Actual Los Americanos Han Perdido Su Dominación Su Eje Vamos Vamos A ver Lo Que Hacen Si Cambian De Política Lo Que Parece Posible Pero El Mundo Occidental Dominado No Tiene Tiene Capacidad De Reinventar Entonces Es el Oriente Ya Estamos Como Estamos En un Mundo Feminino Estamos En un Mundo Oriental Que va A Mantenerse Orientalizado Durante Cinco Siglos O Diez Siglos Espero que No Pero Es Es Posibilidad Real Entonces Ahí Necesitamos Dar Una Respuesta A este Último Problema Tal vez El Más Difícil Que Y La Gente De Occidente Que Puede Hacer Lo Que Muchos De Ustedes Están Haciendo Es Por Por Romper La Dualización De La Sociedad Entre Indígenas Y Europeos Sin Gran Éxito En General En Particular Con Mi Amigo Marcos Pero Pero Las Ideas Eran Muy Interesantes De Re Combinar La Identidad Cultural Con La Ciudadanía Mexicana Es Un De Bastante Fuerte Y Lo Que Pienso Yo Es Que Los Países Occidentales No Norte Americanos Y Los Norte Mercado También Es Hacia Tu Punto Lo Que Lo Que Podemos Hacer No Es Inventar Otra Bomba Para Dominar El Mundo Es En Mantener Esta Idea Central De La Re Construcción De La Unidad De La Experiencia O Para Utilizar Una Paloma Muy Muy Occidental De Ser Gente De Conciencia De Derechos Y De Garantías Institucionales De Estos Derechos Y Es Muy Posible Que Tengamos A Nivel Mundial Este Papel Y Que Ahí Los Latinoamericanos Y Los Latinoeuropeos Tengan La Capacidad De No Juntarse Pero De Actuar Paralelamente A Mantener Y Ahí Vuelvo A mi Punto De Partida De Mantener Esta Capacidad Simbólica Que Significa Que Nosotros Somos Siempre Otra Cosa Más Otra Cosa Una Cosa Superior A lo Que Somos Como Individuales Que Somos Individuales Que Son Sujetos Individuales Y Que Como Tales Tienen Derecho A Tener Derechos Y Entonces A A Pillar Para Mantener O Para Aumentar Estos Derechos Entonces La Subjetividad Y Eso Realmente Yo hablo Siempre De Sujeto Hablo Siempre De Subjetivación Como Lo Hizo También Al Final De Su Vida Foucault Y La Idea Es De Mantener Contra El Modernismo Siglo XIX De Mantener Este Papel Central De La Conciencia Es decir Esta Capacidad De Pensar A Nosotros Y Colectivamente Como Como Individu Que porque Tienen Derechos Universales Están Siempre Capaces Y Están Siempre Tratando De Construirse Como Sujeto Sin Dejar De Ser Particulares Culturalmente Socialmente Etcétera Entonces Ahí se ve Una visión Del mundo Que Tiene Tiene Aspectos Religiosos Políticos Sociales No Importa Linguísticos También Que Tiene También Una Fuerza Enorme De Destrucción De Prohibido Entonces Bueno Toda Una Nueva Imagen De De La Vida De La Gente Que Va A Vener Después Durante Los Siglos Que Vienen Y Entonces Yo Diría Que La Sociología No Importa La Palabra Yo Me Confrío Más Bien Como Un Antisociologo Pero No Hay Ninguna Diferencia Entre Un Sociologo Y Un Antisociologo Entonces Como Los Filosos Dicen Críticos Bueno Todo el Mundo Es Crítico El Papel Concreto De La Gente Que Se Dice Sociólogo Es Precisamente Reanalizar La Realidad La Realidad Palabra Estúpida La Realidad Social Desde El Punto De Vista De La Construcción De Los Individuos Como Actores Sociales Y Más Allá Como Sujetos Personales De Tal Manera Que Bueno Si Sociología Hay Es Una Palabra Que Tiene Que Sinónima Creo Yo De Ética Pero Ética Es Un Poco Demasiado Cura Entonces Es Mejor Utilizar Para Como Sociología Que Son Más Decentes Pero Bueno Así es Gracias Algunos se van Si otros Quieren Preguntas Yo me Quiero Hasta La Nueve De La Mañana Quien 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 Bueno Si Se Escucha Adianto Se Escucha El Mío Se Escucha Ok Acá Soy Acá Perdón Si Mi Nombre Es Oscar Y Bueno Pues En General He Escuchado La 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 Conferencia La La Plática Con Usted Ha Mencionado Tom Linson Como Tal Y También Ha Mencionado A Varios Ideas Acerca De Pues Lo Que Podría Ser Las Propuestas Gracias Las Propuestas En Relación A Un Mundo Globalizado Y Me Son Interesantes Hablo También De Marcos De Su Postura Acerca De Identidad Y De Cómo Integrar A Los Indígenas Que Es Una Parte Importante De La Sociedad A Un Este Pues A Un Contexto O Este Limitación Geográfica Que En Este Caso Sería Como Darle Ciudadanía Mexicana A Los Indígenas Y Me Suena Importante Pues El Punto En El Que Menciona De Un Cambio Personal Subjetivo Subjetiva Subjetivación Pero En Ese Sentido Cómo Explicarles A Todos Esos Conceptos Y Conceptualizaciones A Un Mundo Como El Caso De Los Indígenas Flow En Donde Ellos Su Forma De Pensar Y Su Forma De Actuar Es Muy Distinta A Lo Que Nosotros Como Mundo Moderno O Como Actores Del Mundo Moderno Tenemos En Nuestra Mente En Nuestra Vida Cotidiana Cómo Explicárselos A Ellos Y Cómo En Ese Sentido Hacer Que Ellos Entiendan Si Su Mundo Es Otro Realmente Esa 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 Pero También Si Puedo Y Y Analizamos También Las Corporaciones También De manera Legal También Son Individuos Que Tienen Valores Pero Que No Es Un Individu Sino Son Mil Individuos Que Pertenecen A Una Corporación Entonces En Ese Sentido Cómo Podemos Combatir Combatir Las Corporaciones Y Cómo También La Gobernabilidad Los Países Los Gobiernos En El Término Político Cómo Pueden Combatir A Las Corporaciones En El Sentido Legal Si Tenemos Que Mil Individuos Pensantes Con Valores Homogéneos Que Pretenden Entrar A Capitalizar A Pues Gobiernos O A Países Como Tan Débiles Como Por Ejemplo Los De África O Los De Latino América Algunos De Ellos Cómo Combatir A Ellos En General La respuesta A La Primera Pregunta Usted O Usted La Conocen Mejor Que Yo Porque Es Evidente Que El Debate Sobre Los Acuerdos Con Acuerdos De San Andrés Con Los Se Encuentra De Inmediato Con Ese Problema Hay Una Fórmula Complicada Cuando Hay Cierta Proporción De La Gente En Cierta Parte De Una Provincia Que Es Suficientemente Alta Los Indígenas Tienen Derecho A Actuar Según Sus Costumbres Pero Evidentemente Viene De Inmediato De Inmediato La Pregunta Pero Que Pasa Cuando Hay Una Contradicción Entre Las Dos Cosas Especialmente En Cuanto A La Associón De Las Mujeres Digamos Hay Un Derecho Moderno Que Intenta Dar Cierta Igualdad Y Estas Costumbres Casi Siempre Ponen La Mujer En Una Situación Inferior Entonces Nadie Podría No Pensar En Eso Y ¿Cuál Fue La Respuesta? La Respuesta Es Interesante Porque No Se Trata De Escoger Entre El Pasado Y El Porvenir Dijeron El Principio Internacionalmente Reconocido Del Universalismo Y De La Igualdad De Todos Los Elementos De Tiene Que Ser Combinado A Través De La Acción De La Población Misma Con Las Especificidades Que No Son Siempre Una Expresión De La Inferior Universalización Entonces Es Claro Que La Idea Que Se Ha Expresado Que Fue Muy Discutida Por E Por E Discutí Con Mi Amigo Pablo González Casanova Y Se Trata No De Abandonar La Idea Del Universalismo Pero De Pedir A Los Principios Universales De Aumentar Lo Más Posible La Existencia De Una Cierta Diversidad Cultural Pero Eso No Significa Reemplazar Un Derecho Universal Por Derechos Comunitarios Eso Es La Después Que Ahora En cuanto A valores Por eso Que Yo no Quería Realmente Hablar De Valores Y Fue Una Equivocación De Parte Mía De Utilizar Esta No Se Trata De Decir Que Los Individuos Tienen Valores Porque Estos Valores Son Como Lo Indiqué La Sociedad La Empresa La Familia El Derecho La Moralidad Entonces Todo Eso Tiene Que Ser Eliminado Lo Más Posible Y Hay Que Eliminar Valores Sociales Y Reemplazar Estos Valores Sociales Por Un Solo Valor Que Es El Valor Del Individuo Que Puede Ser Múltiple Que Puede Ser Un Si Es La Única Cosa Que Tenemos Que Defender Tenemos Que Pegar Por Una Sola Cosa Que Es El Derecho De Ser Un Individuo Un Individuo Con Derechos Universales Y Eso Yo diría Todo se puede discutir Salvo eso No Dos cosas que no se pueden discutir Tenemos La Razón Lógica Bueno Si Ustedes No creen En la Razón O Creen Solamente En Medicina Tradicional Es Difícil De Convivir Si Ustedes No creen En Humanos Yo considero Que Es Una Posición De Guerra Porque Matan A Los Demás Como Grupos Que Matan A Las Minorías Con La Idea De La Limpieza A Tipo Sistema Nazi Entonces O De Otra Parte Entonces Valores No No se trata De Que la Gente Tenga Valores Distintos No El Problema Es que Encima O en Contra De Estos Valores Sociales Hay que Transformar Los Actores Sociales En Sujetos Personales Que Están Defendiendo Su Derecho Como Individuo De Ser Sujetos Con Derechos Universales Eso Va a ser Complicado Pero No Lo Es Ahí Había Una Pregunta No No sé Si ya Está Arreglado El Problema El Micrófono Si Buenas Noches Bueno Quiero hacer Un Comentario Y Y Una Crítica A La Cuestión De La De Que Significa Ser Sociología O sea Mi Primer Comentario Es Sobre La Cuestión De Que Estoy De Acuerdo Que La Sociología Va Más Allá De La Razón La Teoría El Objeto Estudiar Las Cuestiones Universales Pero También Siento Que Va Más Allá De Lo Que Mencionabas De Las Cuestiones De Amivalencia O sea Más Las Cuestiones De Reintegración De Elementos Si es Algo Que Hace Falta La Sociología Porque Nos Hemos Hido Demasiado Lo digo Porque Estoy Estudiando La Licenciatura De Sociología Nos Hemos Hido Demasiado Por La Cuestión De Las Teorías Las Grandes Teorías O sea Probablemente Podríamos Decir Marx No Está Caduco Mas No Significa Que Marx Nunca Lo Va Estar Luminando Jamás O Cualquier Otro Autor Solo Para Poner El Ejemplo Polémica También Pero Yo siento Que Dentro De Todas Las Cuestiones De Los Sociólogos O sea Falta Más Una Cuestión Humana Y Digo Más Allá De Lo Sociológico Porque Por Decir Ahorita Vemos Problemas Aquí En México Por Decir El Día De Hoy Se Aprueba La Reforma Energética Que Para Muchos Las Ven Bien Otros Mal Otros Las Ven Partidista Pero O sea Todas Esas Cuestiones Va Más Allá De Una Cuestión De La Sociedad La Cuestión De La Cultura La Cuestión Del Incluso Del Propio Individuo A Mi Parecer O sea Una Cuestión Basada En La Humanidad En La Sensibilidad Humana Como Una Amiga Me Enseñó Con Como Lo Hacen Los Artistas O sea La Sensibilidad De Su Hora De Arte Luego Puede Ser Esa Sensibilidad Humana Y Por decir Y no Solo La Sociología Es Partícipe De Todo Ese Juego De Las Creencias De Sus Teorías De Sus Problemáticas De Sus Cuestiones O sea Por decir Si no Las Ciencias Sociales En Si Son Manejadas En O sea La Historia Solo Ve El Paso Del Tiempo La Antropología Solo Ve El Inicio Pero Hay Un Proceso Un Proceso Humano Más Allá De Un Proceso Social Cultural Que Simplemente Nos Hace Entender Todos Los Problemas Que Están Aquí Y Hablo De Estas Cuestiones De La Humanidad Y Lo Humano O Humana Entrando En Cuestiones De Género Bajo El Sentido De Que Tratamos De Buscar Cosas En Cuestiones Que Nosotros Mimos Hemos Creado Y No Nos Hemos Dado Cuenta Crear Cosas A Partir De La Humanidad Estoy De Acuerdo Por Decir Con La Ecología Porque Es Una Reintegración De La Naturaleza Con Lo Humano Pero También Creo Que A Las Personas Les Falta Esa Sensibilación De Preocuparse Con El Otro Por Si La Fraternidad La Igualdad O Equidad Como Se Le Quiera Entender O Sea Y La Libertad Son Cosas Que Necesitamos Ahorita Y Bueno Sería Mi Comentario Y Crítica No 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 Veo Nada Crítico La Única Cosa Con La Cual No Estoy De Acuerdo Es Considerar Como La Teoría De Discutir De La Importancia De Marx O De Weber La Historia De Las Ideas No Es Más Teórica Que El Trabajo De Campo Yo Considero Que Los Sociólogos Necesitan Básicamente Trabajo De Campo Como Los Antropólogos Y Entonces Que O Los Historiadores No Hay Historiadores Sin Documentos Entonces Realmente No Hay Que Oponer Teoría Y Práctica Sería Absolutamente Ridículo Decir Que Un Biólogo Que Estudia Así Con Su Mi Cos Hace Pura Observación No Si Teoría También Entonces Las Ciências Sociales Son Así Y No Hay Que Oponer La Vieja Historia De Las Ideas Que Es Un Tema Que Tiene Su Interés Bueno Hay Museos De Ciencias Como Hay Museos De Pintura Pero Básicamente No Hay Que Separar Es Un Poco Mi Mismo Tema A Nivel Intelectual Se Han Separado Muchas Veces El Trabajo Teórico Para Los Jóvenes Borgeses Y Trabajo Para La Gente De Clases Infererales Que Intentan Subir Un Poco No Eso No Tiene Sentido Y Después Lo Que Usted Dijo Es Exactamente Lo Que Pienso Es Que Más Allá De Lo Que Se Llama Social Lo Que Se Llama Político El Principio De Unidad De Todas Las Análisis Es Precisamente La Descubierta Del Derecho Del Hombre O De Humanos Con Derechos Universales Entonces Poner Encima De Lo Social Es Por Eso Que Siempre He Dicho Hay Que Destruir Lo Social Encima De Lo Social Es La Capacidad Simbólica Y La Capacidad De Conciencia Del Ser Humano Lo Que Significa Las Luchas De Hoy De Mañana A Nivel Mundial No Van A Ser Básicamente Luchas De Ciudadanía Aunque Ni De Derechos De Los Trabajadores Aunque Sea Muy Importante Es Realmente Vida Contra Muerte Y Vida Significa Conciencia Digamos No Self Esteem Porque Es Un Tipo De Escuela Social Que No Me Gusta Mucho Pero Esta Capacidad De Ser Consciente Yo Diría Que Para Mí Los Símbolos Iconos Del Mundo Actual Son Gente Que Resisten Conscientemente A Una Dominación Militar O Ideológica Que Van A Perder Su Vida Pero Para Que Todo El Mundo Pueda Expresar Sus Ideas Aunque Sean Opuestas A Las Suyas Como Decía Volta Rechazo Todas Sus Ideas Pero Estoy Listo A Morir Para Que Usted Tenga El Derecho De Expresar Sus Ideas Entonces Eso Es No Tiene Nada Que De Muy Original Pero Eso Indica Claramente Que El Derecho De Tener Derecho Para Volver A Esta Fórmula Que Muy Buena Es Realmente La Cosa La El Combate La Batalla Central Tenemos Otras Preguntas Si Adelante Bueno Ok Si Lo que Menciona Acerca Si Lo que Menciona Acerca De La Capacidad Del Ser Humano Por Vaya Simbolizar A mi Parecer Creo Que Es Uno De Los Papeles Más Importantes Del Actor Humano En Cuanto Que Puede Crear Artificialidad Y Digamos El Ser Humano Se Podría Decir Bueno Hay Definiciones Que Nuestro Mayor Potencia O Capacidad Creo Que Podemos Utilizar Esas Herramientas Para Moldear El El Papel Social Que Tomamos En cuanto Al Mundo Y Pues Estas Herramientas Creo Que Ya Se No Están Dando Tanto Físicas Como Mentalmente O sea Vaya La Filosofía Y La Sociología Psicología Etcétera Herramientas Más Retóricas Y La Tecnología Como Herramientas Físicas Principalmente La Herramienta Física A la cual Me Quiero Referir Es Por El Internet El Cual Está Creando Todo Movimiento De Unificación Colectiva Más Bien En lugar De Una Globalización Lo Transfiere Hacia Una Aldea Global Como Pues Como Menciona Marshman Lujan O Cuestiones Por El Estilo De Comunicación Esta Aldea Global Genera Una Identidad Pues Colectiva Vaya Pues Ya El Internet Principalmente En Videos O Artículos Que Se Publican Por Internet Pueden Ser Totalmente Anónimos O Donde Se Desliga La Identidad De La Persona Ante Pues Es Una Cámara O Es Una Computadora Se 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 Desliga La Identidad Se Pierde La Personalidad Propia Para Crear Un Colectivo Y Ese Colectivo Es Lo Que Está Luchando Precisamente Contra Esas Élites Que Sostienen El Yo O El Ego El Ego O Lo Que La Identidad Única O Sola Y Creo Que Pues Eso Pues Es Nuestra Más Grande Herramienta Para Luchar Precisamente Contra Esa Desigualdad O Por El Estilo No Sé Ese Es Mi Comentario Gracias No Tú Seguramente Sabes Más Que Yo Pero No Me Parece Tan Claro Que Instrumentos Como No No Instrumentos Sistemas Como Internet Sean La Destrucción De Lo Individual Yo Diría Que Hay Muchos Apectos Y Lo Contrario Y La Yo Diría Que La Informática Moderna Ha Salvado Lo Escrito Si Dices Siempre Que La Tecnología Moderna Elimina La Palabra La Literatura Es Exactamente Lo Contrario Nunca Se Ha Utilizado Más Palabras Y Lo Escrito Que En El Mundo Tecnológico Moderno Y Es Evidente Que O Es Evidente Se Puede Pensar Que Esta Comunicación Anónima Insiste Mucho En Problemas O Aspectos Personales Individuales Que No Se Pueden Expresar De Otra Manera Y En Eso Es Evidentemente Negativo De Comercialización No 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 Es De Comercialización En La Es Un Tipo De Creación Artificial Por Por Gente De Su Personalidad De Tipo Yo Soy Muy Hermoso Muy Bueno Y Puedo Satisfacerala Ninguna Base Pero No 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 Hay mucha Importancia A eso Sino Que A Un Nivel Bajo A Un Nivel Muy Bajo Es Ya Tenemos Transferir Los Procesos Más Importantes A Un Nivel Muy Individual Las Tecnologías Modernas No Son Tan De Masa Son Hay Muchos Individuales Que Las Utilizan Pero Yo Diría Que De Cierta Manera Una Un Pequeño Progreso En La Dirección De Una Individuación Buenas Noches Tengo Una Pregunta Muy Concreta Si Con Esta Crisis Mundial Va Haber Mucha Gente Que Se Quede Sin Empleo Que Se Quede Sin Empleo Cuáles Considera Usted Que Van A Ser Las Consecuencias Sociales De Esa Gente Que Se Queda Sin Trabajar Tal Vez Se Traduzca En Violencia Delincuencia No Se Que Opina Usted Al Respecto De Esa Gente El Problema Es Complicado Porque No Es Tan Obvio Que Haya Menos Trabajo Hoy Que En El Pasado Había Mucha Gente Que Eran Esclavos Domésticos En No Sé En El Caso De Brasil Por Ejemplo De La Plantación Y También Mujeres Que No Podían Trabajar Si No De Mujeres Privada En Una Esfera Privada Entonces Si 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 Mira Por El Libro Sobre América Latina En El 19 18 Se Ve Que Hay Una Cantidad Enorme De Gente Que Vive Sin Trabajar Robando Un Poco Trabajando Un Poco Hay Yo Conozco Un libro Bien Interesante Sobre Santiago En 1900 Que En La De Londres Los Hijos Tenían En Promedio Siete Domésticos Empleados Más o menos Lo que existía Al comienzo Del siglo XX En Una ciudad Como Santiago Como México Como San Pablo Etc Entonces No es tan Evidente Que Hay Menos Trabajo Hoy Lo que Hay Y que Es Muy Diferente En que Es que Hay Una Cantidad Siempre Importante De Gente Excluida Del Trabajo O En la Precariedad Como Dicen Más a Menudo Los Ingleses Con Nación Y Si uno Considera Los países Ricos Europeos No se me Can La Proporción De Gente Excluida Va De 12 A 18 Por Cien Entonces Los países Más Ricos Tienen Tal vez Hay Algunas Excepciones Pero No creo Yo diría Que el país Que tiene Probablemente Menos Exclusión Entre Los países Ricos Y Canadá Pero Los Estados Humanos Están Seguramente Más Cerca De 18 Que De 12 En El caso Francés Es 13 Y En Italia Es Seguramente Más Bueno Entonces Eso Significa Que Nuestras Sociedades Tienen Siempre A Funcionar Más Con Un Sistema De Exclusión Que Con Un Sistema De Desigualdad La desigualdad Es muy Importante Pero Más Y más El fenómeno Fundamental Como usted Lo Mende Es La Exclusión No La Marginalización La Exclusión La Precariedad Y Y La Si Por En En El Momento Actual En Un Sistema De Seguro Social Importante Es Es Difícil Para Mucha Gente De Tener Una Pensión Porque No Han Trabajado De Manera Que Corresponde Al Sistema De Trimestre Completo Etc. Hay Mucha Gente Que Va Terminar Que Está Terminando Su Vida Sin Un Peso Entonces Hay Esta Eliminación Y Más Importante Los Campos Para Los Pobres Para Que Mueran Para Que Mueran Y El Éxito Muy Grande Mueve En Grandes Masas Entonces Yo diría Que Eso Es La Es Más Más Trágica O Más Dramática Que Usted Lo Dice De Cierta Manera Todos Los Países Tienen La Tentación De Bueno Si Nosotros Pudiéramos Eliminar 20% De La Población Todo Estaría Bien Pero Cada vez Que Se Ha Eliminado 20% Hay 20% Más Que Vienen De Cero Hay Dos Preguntas Más No Sé Dónde Vamos Allá Ok Buenas Noches Soy Manuel Mi Pregunta Es Cómo Visualiza Un mundo En el que Finalmente Puede ocurrir Lo que Menciona Que Las Personas Puedan Entender Que Son Individuos Y Como Tales Tienen Principios Diferentes A los Que Posiblemente Su Familia Les Ha Enseñado O Su Entorno Social O Su Y Y Estos Medios Se Vean Más Bien Como Accesorios Vaya Que Dan Acceso A Una Sede De Vivencias Cómo Visualiza Un mundo En el que Lo Importante Sean Los Principios Del Individuo Y Los Individuos Sean Congruentes Con Sus Principios Va A Ser Un Mundo Todavía Democrático Todavía Relativista Moral Cómo Va A Ser Gracias Bueno Hay Que Dar Una Respuesta Honesta Si Doy Una Definición Un Poco Así Dura De La Modernidad Razón Y Derechos Humanos Es Para Indicar Claramente Que Parte De La Humanidad No Es Moderna Puede Ser Muy Modernizada Es Evidente Que China Ha Progresado Mucho En Términos Tecnológicos Económicos Etc Pero No Mucho En Términos De Derechos Humanos Y Entonces Un País La Alemania Nazi Al Comienzo Era Un País Muy Desarrollado Muy Científico Como Se Ha Visto Con Los Cohetes Etc Pero Seguramente No Moderno En El Sentido De Con Elementos De Universalismo Al Contrario El Principio De Base Era Racismo Yo Elimino La Raza Inferior Que No Es Humana Que Es Sub Humana Entonces 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 El Tema Es Saber Pero Eso Es Un Problema De Trabajo Concreto De Saber En Un País En Una Situación Dada Si Uno Pregunta A La Gente En La Calle O En La Fábrica O En La Escuela Si Cree En En Temas Universalistas Yo Seguramente Doy como Respuesta Que Tal vez Hay menos De lo que Uno piensa Pero Mucho Más Que Antes Porque Antes Era la Comunidad El Pueblo No Soy Cristiano Tú Eres Musulmán Y Ahora Claro Que Hay Guerras Etc Pero Hay Una Conciencia De La Dificultad Y La Necesidad De Tener Algo En Común Para Que Tengamos Muchas Cosas No En Común Y Que El Mundo No Sea Una Guerra Sin Fin Entre Minorías Y Mayorías Entonces Tengo Que Insistir Mucho Que Tal Vez Soy Occidental Privilegiado Estúpido Estúpido Etc Bueno Envejecido Pero Yo creo Que Hay Que Mantener El Más Fundamental Sin el Cual En mi Opinión No Hay Vida Social Posible Que Es La Presencia De Principios Universalistas Hay Formas De Universalismo Que No Son Del Tipo Occidental Pero Hay Que Se Reconocer Bien Lo Que Es Universal De Lo Que Es Particular Entonces Hay Que Mantener Absolutamente Esta Idea Había Una Pregunta Por A Que Lado Y Una Más Hola Me llamo Gabriel Y Lo Que Quería Preguntar Era O Comentar También Era La Más Está Composta De Individuos Pero Los Individuos Al Pertenecer A Más Pierden Parte De Su Individualidad Lo Repito La Masa Está Composta De Individuos Pero El Individu Al Pertenecer A Masa Pierde Parte De Su Individualidad Entonces Mi Pregunta Es Con La De Riesgo La Modernización Reflexiva Y La Postmodernidad Las Masas Se Van A Reducir O Van Empezar A Desaparecer O Por Lo Contrario Se Van A Intensificar Porque Por 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 Con Los Que Aumenta La Fomentación De La Individualidad También Se Han Creado Grupos Muy Grandes Que Se Basan En La Masificación Y En El Anonimato Por Por En Inglaterra Grupos De Anónimos O Personas Que Se Se Llamar A Si Anónimas Que Trabajan Como Masa Manifestándose Contra Religiones De Duda So Calidad Como La Cienciología Y Por Otro También Podemos Ver Estos Estos Cuatro Factores Tecnología Posmoderad Monedad Reflexiva Suceder Riesgo Reducirán O Acrescentarán A futuro La Masificación De La De La Sociedad Masificación Masificación Los Millones De Gente Que Que Reza Ave María O Mohamed Al-Aqba Hay Masificación Gigantesca En la vida Con pocos recursos Donde hay que Reproducir La vida A través de Cuadros sociales Y culturales Muy estrechos Y muy Autoritarios Sin embargo Yo digo eso Y no estoy En desacuerdo Con usted Que El problema No es La Masificación Que me parece Una Una idea Muy discutible Y los sociólogos En general No aceptan La idea Por ejemplo Un programa De televisión Es una acción De masa No lo es Si usted Digamos Estudia Lo que La audiencia Ha escuchado Ve que Los individuos Reinterpretan Reconstruyen Casi totalmente El programa Entonces La idea De la violación De las masas Es totalmente Falsa Es una idea Abandonada Desde hace mucho tiempo Pero lo que Usted dice Y donde tiene La razón Un poco más dramática Es que Realmente hay No Un Como decir Un material Que Se difunde Hay Hay Intenciones De dominación Y de eliminación De muchas cosas O hay Respecto De la búsqueda De individualidad Yo hice Un pequeño Un pequeño Exploración Muy limitado Escuché Quasi todo De una De estos programas De televisión Como se llaman Live story O no Como se llaman Bueno De estos grupos Que Y Lo que me impresionó Y gente más Es especializado En la dicción Incluso Macruan Que fue Cisado Es Que La Televisión No Intenta Difundir Ideas Favorables Al poder O lo contrario Lo que quiere La televisión Es crear Objetos De televisión Tomando Individuos Un poco débiles Que tienen Que en hace Cuatro Años El nivel De pensamiento De dieciséis O quince O no sé Cuánto O ochenta Y Entonces Están Creando Hombres Artificiales Y el tipo Sale De este juego Durante media hora O durante tres meses Es Muy famoso Y después Desaparece Totalmente Entonces Yo creo Que eso Más que el concepto De masa Que es un concepto Bastante Ambigo Y demasiado Culturalista Yo diría Que hay Que pensar Más en términos Sociopolíticos Que hay Realmente Un centro De poder La televisión Es un centro De poder Que existe Que No es Aplastante Pero que Es muy importante Como la plata Digamos que también Es muy importante Como las imágenes Y Hay entonces Una Ambigüedad Hay Maneras Diversas De construir Programas De televisión Hay Programas De muerte Hay programas De vida No son Todos Iguales Una Última Pregunta Cam Que tenemos Si Estaría usted De acuerdo Que A la hora Que se toma La conciencia De este individuo Con Toda su Capacidad Para Acá estoy Ah perdón Si Acá estoy Si 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 Tiene Derechos El derecho De un individuo Hacia Los derechos Universales O esa capacidad De ser Consciente Estamos Hablando Y tal vez Yo creo que Por eso es la confusión Desde mi punto de vista De otros niveles De la ética Y que requiere Otros niveles De abstracción También Que podría No sé si usted Estaría de acuerdo Relacionarlos Con el imperativo Categórico Kantiano En cierta medida Es con el llamado Que hace Nietzsche A ser creadores Y transformadores ¿No? Como Entendiendo bien Ese concepto Del superhombre Como ser creador Libre Y transformador No sé Que piense usted Bueno Prefiero La referencia Clásica A Kant Porque Después Lo que se dijo Que El hombre libre De Kant Es un hombre vacío Bueno Eso Pues transformado Porque No hay solamente Derechos políticos Y cívicos Los derechos sociales Derechos culturales Derechos de género Etcétera Entonces Ya la vieja Crítica Contra los derechos Burgueses No tiene sentido Está eliminada El caso El caso de Nietzsche Es distinto Y Muy importante Porque Nietzsche Es el Pensador Que ha tenido Más Influencia En el mundo Actual Porque Él destruye Lo que es social Y entonces Y eso Puede ser interpretado De muchas maneras Puede ser La voluntad De potencia Etcétera Pero puede ser También Y también puede ser Interpretado Como dar El poder A los fuertes Mientras El cristianismo Dio el poder A los débiles Y a los pobres Pero Transformar eso En un Nietzsche Pre-Nazi Sería un error Total Total Lo que él Imagina Es La capacidad De liberar Los individuos De Redes De valores O de normas O de órdenes Y para que Tengan La posibilidad De De ser Griegos Destruir El cristianismo Para Para Dar la victoria Final A los griegos Que también Son En parte Apolinianos Es el primer libro De Nietzsche Otros que son O lo mismo Que son Dionisaco En el mismo tiempo Entonces Yo diría Que No hay Que tomar Una posición Sobre La interpretación Final Que puede ser Buena o mala O digamos Favorable O desfavorable Pero la cosa Importante Es precisamente La La decomunitarización La eliminación De la regla Social Lo que es Insoportable En el cristianismo Para Nietzsche Es que El cristianismo Impone Un orden social A favor De los Pobres Y de los Debiés Y Eso no significa Que él quiere Un orden A favor De los Ricos Y los Fuertes Sino que Hay que Hacer Que Nuestra Situación Sea Determinada Por nuestra Capacidad De ser Consciente Y no Por nuestra Aceptación De Normas Antiguas Como ya no hay Muchas más Preguntas Quiero agradecer Ah, perdón Aquí hay una Última Pregunta Que sea la Última Porque si no Ya no Acabamos No sé Dónde están Los micrófonos Ya no hay Micrófonos Disponibles Ahí va Venga Aquí Pues bueno Mi pregunta Este A lo mejor Va a ser Como socióloga A un antisociólogo Y pues a ver Cómo resulta Este Según entiende El primer planteamiento Es una crítica Al sujeto Cartesiano Racional A esa racionalidad Y Siguiendo su planteamiento Habla de una Construcción Que podríamos llamarle Construcción narrativa Del sujeto En cuanto Por ejemplo En la sociedad Occidental Y la sociedad Oriental Y pues bueno Entre sus planteamientos A cómo Sobrevivir A la muerte Habla de La subjetividad Del individuo A la conciencia Entonces mi pregunta Va hacia Bueno ¿Cómo puede emerger Esa reflexividad Esa conciencia De un De un sujeto Que se construye Dentro del discurso En este caso Hablando De los mecanismos Psíquicos Y la descentralización Del poder Que plantea Foucault Entonces bueno ¿Cómo puede Emerger Esa reflexividad Este planteamiento De esos mecanismos Psíquicos Del poder? Bueno Primero Tengo una respuesta Sencilla En el sentido Que no acepto Ni la idea De que La personalidad O la persona Se construya A través del discurso Ni que haya Dominación De tipo total Como lo dijo Foucault En un periodo Intermedio De su vida Porque después Durante los seis últimos años Hablo de Una manera muy distinta Entonces No Puedo aceptar Personalmente No puedo aceptar Cualquier tipo De De definición Instrumental De la razón Un poco como Dijeron Los Los De 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 Condemnando La transformación De la razón Substantiva En una Nación Puramente Instrumental Entonces Lo que creo Es que Hay En términos Concretos Hay Fuerzas De Dominación Y que En cada Periodo Frente a Cada Tipo De Dominación Hay Fuerzas De 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 Autocreada La capacidad Nada Me 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 da Más Rabia Que Definir Una Categoría Como Víctima Es decir No hay Los esclavos No eran Puramente Víctimas Los Obreos No eran Puramente Víctimas Las Mujeres No son Puramente Víctimas También Tienen La capacidad De Actuar Y De Crear Un Modelo De Liberación Y De Reconstrucción Y Eso Se ve No sé Cómo Se puede Hablar Del Proletariado Sin Hablar Del Movimiento Etc Etc Entonces Es decir Que Es Una Relación De Combate De Liberación De Certa Manera Para Hablar Un Poco Es Un Es Un Un Es Un Es 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 Un Es Un Un Es Un Es Es Gracias.